Estamos en un sitio muy especial, ¿eh, Alejandro? Muy mítico, un sitio muy legendario. Un sitio al que había que rendir visitas sí o sí, si uno viene al The Country Club, ¿no? Exactamente. Esto que ven ustedes aquí detrás, exactamente, es de lo que les estamos hablando. Verán que es como una casa. Me aparto. Bueno, nos apartamos un poco, mira. Esta casa, el 246 de Clyde Street. ¿Esta qué es, David? Bueno, esta es la casa donde vivía Francis Oymette, ¿no? El gran protagonista de aquel U.S. Open de 1913, la victoria de aquel Caddy amateur, Caddy que trabajaba aquí, en el The Country Club. Ahora enseñaremos también, porque realmente la casa de Francis Oymette estaba pegada al campo, ¿no? Clyde Street, de hecho, es una de las calles que delimitan. Exactamente. La finca, ¿no? Eso es. David, estamos... ¿Cuánto podemos estar a...? Gírate un poquillo. Se ve muy poco, realmente. Sí, nos giramos un poco y eso ya es el campo. Bueno, ya lo ven, ¿no? Todo eso es, digamos, la parte alrededor del campo donde están todos los servicios. Y ahí, ahí mismo está el hoyo 17. Sí, exactamente. Esta parte de la calle Clyde Street circunda lo que es prácticamente todo el hoyo 17. Y ahí, en esta imagen que has enseñado, Alejandro, no llega ni a 200 metros, está el green del 17. El famoso green del 17 donde tantísimas cosas han pasado. Es una historia redonda, verdaderamente. El green del 17, la casa de Francis Oymette, recordamos, ¿no? La victoria del hombre que transformó el golf en Estados Unidos y, por lo tanto, en el mundo, realmente, ¿no? Daba unas cifras el otro día Mike Wan, ¿verdad? Mike Wan, el CEO, el máximo dirigente de la USGA. Unas cifras que actualizaban las que nosotros habíamos dado ya, ¿no? Incluso las potencian de alguna manera, ¿no? Mike Wan decía que en el momento en el momento en el que el US Open, en 1913, había unos 315.000 practicantes de golf en Estados Unidos. Y solo tres años más tarde, nosotros habíamos dado la cifra de 10 años más tarde. Bueno, Mike Wan puntualizó. Tres años más tarde había más de 13 millones de practicantes, ¿no? Y claramente fue el boom, ¿no? Porque esa victoria, ese ascenso a los altares de Francis Oymette en todos los medios de comunicación por el sueño americano, ¿no? Un tipo amateur desconocido con 20 años, con un cadí que era un niño de 10 años, el famoso Eddie Lowery, transformó el golf en Estados Unidos, lo hizo popular y todo cambió, ¿no? Todo cambió. Exactamente desde aquí, este señor, Francis Oymette, salía todos los días, bueno, ¿cuánto duró ese US Open? Dos días. Dos días. Dos días, pues los dos días que duró el US Open salía de esta casa. Tres días, porque luego tuvo que jugar un desempate. Pues los tres días salía de esta casa y recorregía 100 metros para entrar. Y a diario, a diario, antes del US Open, él trabajaba allí en el Cádiz. Tenía varios trabajos, era pluriempleado, de hecho, en principio no iba a poder jugar ese US Open que ganó, ¿por qué? Tenía problemas en el trabajo y finalmente su jefe fue quien le dijo, chaval, por favor, ¿cómo te vas a perder la oportunidad del US Open? Sí, porque él era muy conocido en la burbuja local del golf, ¿no? Era un chaval que jugaba al golf de mil amores, imagínate, ¿no? Por cierto, David, con esta casa, con la casa de WeMet, vamos cerrando pequeñas historias. Vamos a repasar, vamos a repasar, incluso para que la gente los busque en YouTube. Exactamente, los vídeos están. Vamos a repasar, mira, hemos estado... Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, hemos estado en el Red Lion. En el Red Lion, en el mítico bar Red Lion. Que está en Press Week, un bar donde todo comenzó, hablando del Open Championship, ¿no? Sí, exactamente, ahí se forja el Open Championship, ahí se crea, ¿no? Ahí se crea, allí se dan las primeras reglas locales, bueno, busquen el vídeo. Hemos estado en la casa, enfrente, tal como en esta de Francis Weimer, en la casa del viejo Morris. En San Andrés, ¿no? En San Andrés. En San Andrés. A la vera del Old Course. A la vera del 18, el Old Course, ¿no? Realmente. Exactamente. ¿Dónde está el Leeds? ¿Dónde está el Leeds? Y, bueno, hay placas que van recordando, que era el primer Lynx, el primer Lynx de golf documentado, ¿no? Y es verdaderamente pasmoso, ¿no? Estar allí porque, bueno, porque ves las distancias que tenían, eran simplemente, me parece que eran cinco o seis hoyos. Exacto, cinco o seis hoyos. Leeds Lynx, se llamaba. Hemos estado también en el 18 del recorrido este de Wenworth. Exacto. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hubo allí? También lo pueden ver, ¿eh? En YouTube. En YouTube, donde germinó la semillita de la Ryder Cup, ¿no? Una historia preciosa, ¿no? Que se dio allí en Wenworth, entre otros sitios. En Estados Unidos, yo creo que está también a algún otro lado. Seguramente, ahora que no nos acordamos, bueno, por supuesto, hemos estado en Murfield, donde se crea la primera sociedad de golfistas de Edimburgo, ¿no? Y ahí hemos ido haciendo, pues, vídeos, bueno. Recordándoles las historias. Vídeos frikis. Vídeos frikis. Vídeos frikis. Vídeos frikis del golf. Y esta es la de Francis Wimmer. Sí, no podía faltar, ¿no? Si estamos hablando de lugares históricos donde sucedieron o donde arrancaron situaciones y hechos históricos y absolutamente importantes en la historia del golf, este es uno de ellos. Este es uno de ellos por lo que ya hemos explicado, ¿no? Así que aquí va nuestro homenaje al señor Uymet. Gracias. Gracias.